Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno chicos, en este video simplemente voy a comentar un poco lo que es e-web Que como ustedes saben gente, esta página ya es bastante antigua Creo que ya todos ustedes la deben conocer He realizado numerosos videos sobre esta página Cómo se maneja, cómo funciona Pero en este video simplemente voy a resumirlo un poco Para empezar chicos, decirles que la página continúa pagando ¿De qué trata la página? Simplemente hacer tareas, seguir cuentas de Twitter Suscribirnos a ciertos canales de YouTube Y tareas en específico como registros y todo lo demás Si voy aquí en el salario pueden ver que yo tengo activo lo que son tareas VIP Acá yo tengo tareas VIP chicos porque ya llevo tiempo en la página Y según he leído también uno tiene que cumplir ciertos requisitos Lo cual lo pueden ver aquí en la misma plataforma Y aquí chicos pueden ver lo que es las tareas VIP que son mejores pagadas Pueden ver que puedo ganar 25 rublos, 5 rublos, 7 rublos la página Pagan rublos, también puede pagar en USD o euros Y eso lo realizan ya al momento de retirar los fondos Porque si yo voy acá en retirar fondos Bueno pueden ver ahí que me sale mi billetera de Payer En rublos, en USD y en euros Yo siempre retiro en rublos pero ya por un gusto personal Si ustedes desean retirar en dólares o lo que sea Ya depende de cada uno Aquí pueden ver que yo puedo retirar 5.69 rublos También se puede retirar a otras billeteras como WebMoney, KiwiWallet Bueno PerfectMoney también Y adicional también lo que es Litecoin y Dether USDT Que esas opciones yo sé que le gustan a muchos Pero ahí el mínimo de retiro pues es más alto En Litecoin 100 rublos En Dether 1008 rublos que se equivale a cerca a 13-14 dólares actualmente En Payer es muy bajo el mínimo de retiro 10 rublos Y si bien es cierto hay otras billeteras que tienen un mínimo de retiro más bajo Como 3 rublos Muchos de ustedes no las conocen y yo tampoco las uso mucho Yo estoy mucho más relacionado a lo que es pues Payer Bueno acá voy a ver lo que es mi último retiro Pueden ver que fue el 2 de junio hace unos días A las 9 y 13 pm Fue de 193 rublos Y me sale que el estado es que ya me ha pagado la plataforma Aquí lo pueden ver chicos el pago que me llegó 193.66 rublos Cabe decir gente que yo en realidad retiré más Solamente que la página te cobra una comisión Yo si estoy en contra de eso no le veo la necesidad Básicamente lo que hacen es reducirte un poco el saldo que tienes para retirar Pero bueno ya es cuestión de la misma plataforma Lo importante chicos es que la página hasta el día de hoy sigue pagando Ya lleva funcionando a años Y creo que es de las mejores y sobre todo más confiables Para poder ganar algo de dinero por internet Evidentemente lo que uno le pueda ganar aquí a la página Depende de muchos factores La cantidad de cuentas que vinculas Porque claro es una página que se usa con redes sociales Algunas son del país de Rusia Pero que sin embargo podemos crearnos una cuenta Con el objetivo pues de simplemente hacer tareas ahí También las tareas que uno realice Hay tareas más pagadas, mejores pagadas Las tareas VIP El tiempo que uno también decida pues dedicarle Yo recomiendo simplemente un tiempo prudente Y también adicional claro que sí El tema de los referidos ya que eso también siempre ayuda Entonces chicos hay una gran cantidad de factores Que puede determinar cuánto uno puede ganarle a esta página La conclusión chicos es de que la página sigue pagando A día de hoy Es muy confiable Su dinámica o temática de la plataforma También yo creo que esta página va a durar mucho tiempo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado mucho el video No olviden dejar su like y comentar Y conmigo será hasta la próxima ocasión Cuídense mucho Los quiero Bye Chau 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 Chau